Habitantes del barrio San José se encontraron con la sorpresa esta mañana del cierre de la vía de acceso al sector, bajo las medidas del cierre del mercado. La inconformidad es que las personas que necesitan salir de urgencia en sus vehículos se bloquean a la salida. Es de anotar que el barrio San José tiene una calle ciega, entonces, por lo tanto, no hay ingreso ni de motos ni de carros por aquella parte. ¿Cuál es la inconformidad? Acá, que iba bajando un señor con su papá para el médico, hace unos exámenes, él encalcilla o encuadra las excepciones y lo hicieron devolver, cosa que no es aceptable por parte de las autoridades municipales o el que estaba encargado acá. Eso se habló y se le dijo a ellos que tuvieran en cuenta las excepciones. Segundo lugar, o segundo punto, Acá, viven personas adultas mayores, viven niños, viven personas enfermas y por lo menos se presenta una urgencia y como pueden ver aquí, este encierro que hay o estas vallas, ¿qué va a hacer uno ante una emergencia? La única vía de acceso fácil que tienen al barrio está cerrada y ante cualquier emergencia se ven perjudicados. Una posible solución a esto sería que cerraran una sola parte, que es la entrada esta aquí, donde está el bar, y dejar la entrada principal con unos policías, unos militares, haciendo el control y haciendo la verificación del pico y cédula. No es que no estemos de acuerdo con la medida, sino que se tome como una solución ante esta situación. La comunidad espera que se haga una verificación a los controles porque ante el cierre del sector de San José lo toman como una improvisación y espera que simplemente una salida de emergencia.